Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO arroba Ecomedios.com Cuando la semana va llegando a su fin nos hacemos un lugar para explorar juntos de manera seria y entretenida los diferentes temas personajes y pensamientos de nuestro mundo La Exploración Dérmica con la conducción de Ubaldo Kramer Los viernes de 22 a 0 por Ecomedios Aime Mildos 20 Aime Mildos 20 Música ¿Quiere? Buenas noches, buenas noches. Y como cada viernes cuando suena Chuchito Valdés, ustedes y yo sabemos que estamos nuevamente en la exploración dérmica. Música En este viernes de diciembre, primer viernes del último mes del año, con un clima que no es para diciembre, un clima fresco, un clima templado a la noche, ventoso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos, como todos los viernes, desde las 22 hasta las 0, por AM1220 Ecomedios. Música Nos pueden escuchar, nos pueden escuchar también a través y ver a través de nuestro canal de YouTube, en Ecomedios, y a lo largo y a lo ancho de todo el país y del mundo, buscarnos y encontrarnos como la exploración dérmica o como Ecomedios. Nos pueden llamar o nos pueden mandar su mensaje de texto y de voz al 11 38 50 85 49. 11 38 50 85 49, la línea directa de la exploración dérmica para vos. Música En Facebook estamos como La Exploración Dérmica y en Twitter como L Dérmica y mi Instagram personal como Ubaldo Kramer. Música En los controles, como cada viernes, el señor Gerardo Subirana. Música En la producción ejecutiva, la señorita Alejandra Piaggi. Música En la producción general y comercial, Pablo Fuoco. Música Las columnistas de lujo de este programa, Alejandra Cruz e Inés del Mazo. Música Los cuentos, los cuentos a cargo de Cristina Banegas y Eleonora Wexler. Música Y los poemas de Nelva Valenzuela. Música Este equipo, este equipo que formamos para cada viernes establecer una conversación amena con todos ustedes y obviamente estamos todos nosotros y ustedes del otro lado escuchándonos. Música Mi nombre es Ubaldo Kramer y hasta las 12 de la noche, hasta las 0 horas, los voy a estar acompañando en la exploración dérmica. Música Y así quedó plantado el programa, señoras y señores. Hoy tenemos un programón. Antes quiero pedir disculpas nuevamente al programa anterior que no pudo salir nuestra invitada Cristina, pero había tenido un inconveniente, gracias a Dios, fue un inconveniente menor, que se comunicó conmigo al día siguiente, les mandó un cariño grande a todos ustedes, nuestros oyentes y las disculpas de ella también para con ustedes, pero ya la vamos a tener, a Cristina nos va a faltar oportunidad para conversar con ella. Así que bueno, un cariño muy muy grande a Cristina Banegas. También un agradecimiento especial a Ricardo Tesore, el director de la FM Eco de Ramírez. Una felicitación enorme al emprendimiento de una de nuestras invitadas que pasó hace unos programas por aquí, a Nancy Jacob, porque está participando junto con sus alumnos en la Bienal de Pintura Infantil en los próximos días. Esos emprendimientos a mí me encantan, me encantan porque son la semillita para que después prenda un gran árbol que es el árbol de la creatividad y de empezar a ver el mundo desde otro lado. Hablando de creatividad y de otro mundo, de otro continente, nuestro invitado del día de hoy es acorde, les diría yo, como todos los invitados, pero pongo el acento en este tipo de invitados porque nuestro programa tiene esa impronta o esa génesis, ese ADN, hablando metafóricamente como si fuera una alfombra, de que nosotros nos dedicamos un poco o nos interesa o tratamos de traer a la luz la urdiembre de la alfombra, lo que sostiene, lo que muchas veces no se ve, el trabajo que no se ve, la persona que no se ve, o lo que quizás nosotros no vemos, pero ustedes sí, o ustedes ya conocen, lo mismo que con las columnas o con los cuentos. Todos vamos aprendiendo de lo que supuestamente o quizás no está tan a la luz. Uno de esos trabajos en el cine es la dirección o la producción, el diseño de producción, todo lo que hace a que el actor se sienta para desarrollar su trabajo y el director. ¿Vieron cuando vemos una película que es dónde está plantada la película, en qué época, los colores, la pátina? Bueno, yo lo cuento así, pero más o menos ese es el trabajo fundamental, visual y de escena de atmósfera que tiene un director de, ay, no me sale, un director de escenografía, ¿qué es más director de escenografía? Es un director creativo, ¿no? Es el productor de diseño, production designer. Tomás Bott, nuestro invitado del día de hoy, es uno de los más importantes diseñadores de producción o production designer de Hollywood. Ha trabajado en numerosas películas y con importantísimos directores como Oliver Stone. Ha hecho, ha trabajado en la película de, ¿cómo es? Ay, ahora me tinte, Sauvage, bueno, de Oliver Stone, la de Mohamed Ali. Así, la última película que se llama Resistencia. Ahora está haciendo una serie. Ha trabajado en numerosos proyectos de Hollywood y con los más importantes actores y directores. Por ejemplo, la película Mano de Piedra Durán con Robert De Niro. Así que de todo esto vamos a hablar hoy, que es un privilegio, porque sé que está trabajando mucho. Le vamos a tomar una media hora de su trabajo, porque está en estos momentos filmando Tomás. Y desde Los Ángeles nos va a contar lo que es ese trabajo, ¿no? La importancia que tiene ese trabajo y cómo se hace ese trabajo, que además es un trabajo en equipo. Pero bueno, ese es el invitado de hoy. Ustedes nos pueden mandar mensajes a nuestra línea de WhatsApp, que es el 11-38-50-85-49, y preguntar o la inquietud que ustedes tengan para el invitado de hoy o para cualquiera de nuestras columnistas. Hablando de columnistas, ahora sí, es el turno de Alejandra Cruz. Buenas noches, Ale. ¿Cómo te va? Buenas noches, Ubaldo. Muy bien, muy, muy bien. Qué alegría escuchar sobre tu invitado de hoy. Qué ganas. Y muchas gracias por el contacto. Es gracias a vos. Es un amigo, pero es gracias a vos. Así que muchísimas gracias, Ale. No, no, por supuesto, de nada. Mi vecino Tomás. Y bueno, lo conocemos todos mucho. Pero qué ganas de escuchar esa entrevista. Bueno, qué bueno. Aparte, viste, acá los ángeles te invade. ¿Qué vas a hacer, Ubaldo Sori? Sí, viste. Nosotros venimos y arrasamos, arrasamos. Totalmente, con audiencia, con invitados, con columnistas. No sé, me tomaron el programa. Es que te buscan de todo el mundo, viste. Está muy requerido. Es así. Todo el mundo quiere salir en la exploración dérmica. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. Contenta. ¿Vos sabés qué? Quería traer un tema. Porque estamos ya terminando el año, viste. Y me dan ganas de cerrar cosas esenciales que venimos viendo durante estos... ¿Cuántos meses hace que estamos? Y hace siete meses. Siete meses. Siete meses y pico. ¿Qué es el número? Siete. Entonces, ahí tengo uno reservado para el final porque, bueno, eso sí. Pero hoy quería traer algo que yo creo que es muy bueno que lo charlemos y lo exploremos porque de todo lo que hablamos en el sentido de cosas que el actor se quiere llevar con él siempre, que son esenciales, fundamentales y que están buenísimas, es de lo que quiero hablar hoy. De lo que yo diría lo primero que hace el actor o el estudiante o el interesado en el mundo teatral cuando agarra un guión o una obra de teatro y quiere explorar un personaje. Lo primero que hace es hacerse las preguntas de las circunstancias dadas, se llama, ¿no? O sea, que no nombramos antes, lo nombramos cuando hablamos de Stanislavski y de... Bueno, las circunstancias dadas la han usado muchos maestros de actuación, Stanislavski las trajo, entre sus técnicas, es una de sus técnicas, que no es algo que él inventó, por supuesto, es una observación de la condición humana, de la... ¿cómo se dice? No, condición de la conducta humana, ¿no? De cómo se comporta la persona. Y podemos decir que tampoco es algo que él observó y nombró él solo, o sea, la observación de la conducta humana viene de Aristóteles y es un tema psicológico de lo que afecta al ser humano y a su acción. O sea, el actor acciona, ¿no? Produce acciones. ¿Qué afecta a esta acción? Las circunstancias dadas es lo que van a afectar a esta acción. Entonces, tenemos las preguntas existenciales, digamos, ¿no? Que serían cuáles. ¿Quién soy? Número uno, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Quién soy? Pero ¿quién soy? Aparte es... ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuáles son mis condiciones físicas? Este, ¿dónde nací? Es como que te metes en todas las preguntas, todos los detalles vos como actor sobre el personaje. ¿Quién es este tipo? ¿Entendés? ¿Quién es esta persona? ¿Cuántos años tiene? ¿De qué color es el pelo? Todo lo que puedas llenar de detalles, más cantidad de detalles mejor, ¿viste? ¿Qué está pasando en la escena, no? ¿Cuál es el tema de la conversación de esta escena, no? Estamos diciendo, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde estoy? Que es la palabra otra, ya la dije, ¿dónde estoy? Que de donde estoy también significa, ¿dónde estoy? Estoy en la cocina, ¿en qué parte de la cocina estoy? ¿Es mi casa? ¿Es la casa de mi enemigo? ¿Es la casa del vecino? Todos esos detalles. Después tenemos, ¿cuándo? ¿Qué hora del día es? ¿Es la mañana, la tarde, la noche? ¿Es el invierno? ¿Es el verano? ¿Esto afecta como me he visto? ¿Por qué estoy acá? Perdón, ¿eso lo marca, por ejemplo, qué hora es y todo eso? ¿Eso lo marca, porque puede ir cambiando en las escenas, lo marca el director? Es decir, ahora la escena es a las 3 de la mañana con 14 grados. Y después es otra escena con otra temperatura, otro día y otra... Se tiene que pensar distinto el actor, digamos. No puede actuar de la misma manera. No puede ser el mismo. Por eso se llaman las circunstancias dadas. Entonces vos decís, ¿quién lo marca? Eso aparece en la escena, ¿no? Aparece en el guión, digamos. Esta escena, ta, ta, ta. Bueno, depende del guión. El guión te va a dar pistas. No toda la información, pero te va a dar pistas. Depende cómo está escrito. Sí. Vos haces tu trabajo de estas preguntas, ¿no? Respondértelas. ¿Por qué estoy acá también? ¿Ok? ¿Y qué es lo que quiero de esta escena? Claro. ¿Qué es lo que está alrededor mío que no me rodea? ¿Viste las circunstancias del pasado, presente, futuro? El guión te va a dar las pistas, pero vos tenés que ir profundizando. Porque cuanto más detalles encontrás, es como si vos, el actor va armando sus pilares alrededor suyo para que la imaginación pueda tomar vuelo. ¿Entendés? Es como un pájaro que empieza a nacer, una flor que empieza a surgir. Es decir, vos tenés que hacer todas estas preguntas, vas construyendo las circunstancias dadas. Sí. Y cuando vas respondiendo a estas preguntas, vos vas dándole, digamos, vas nutriendo el nacimiento de este personaje. Porque vos empezás a alimentar a tu imaginación y a entenderlo. Porque no sos vos. O sea, sos vos en el sentido de que estás en función de este personaje. Pero vos decís, bueno, ¿por qué vino acá? ¿Dónde estaba antes? ¿Qué hizo antes de entrar a esta escena? ¿Y dónde va a ir después? Cosas que tal vez no van a estar filmadas o no las ves en la escena. O son tus mundos privados, ¿viste? Por ahí te podés preguntar cosas, no sé. Hay, por ejemplo, vos podés ir a todos los detalles que te ayuden a incendiar, encender, perdón, no incendiar. Incendiar también, incendiemos todo, pero a encender tu imaginación. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque el director te lo puede dar. Idealmente, es muy importante lo que decís cuando nombrás al director. Porque el director es el capitán del barco. Sí, él puede cambiarte el texto. Puede decir, mira, no funciona de esta manera. Hagámoslo de día, de noche. Eso es un trabajo que viene después en la comunión del trabajo con el actor. Pero vos en privado, cuando te agarrás el texto y lo leés y empezás, enseguida entras a ponerle estas preguntas, porque eso cambia completamente todo, ¿entendés? Vos tenés, por ejemplo, yo el otro día estaba practicando un monólogo con uno de mis hijos que tenía que hacer, y él me decía, pero yo digo este texto y no estoy de acuerdo, ¿entendés? No estoy de acuerdo con lo que dice, no estoy de acuerdo con nada. Entonces, vos no estás de acuerdo, el actor. Pero ¿a quién le interesa si el actor no está de acuerdo? Tiene que estar de acuerdo al personaje. Hay que defender el personaje. Pero claro, no es a quién le interesa, porque vos no estás en función de que le interese a alguien o no, sino ¿cómo hago yo para que me interese? O sea, ¿cómo me interesa? Lo que decía es, la pregunta era, no importa, lo que quise decir, no importa si a mí me interesa o no me interesa, si el monólogo o el texto es del personaje, a mí Ubaldo no me interesa, a Ricardo, que es el personaje, sí le interesa, porque no es mío, no es de Ubaldo lo que dice. Pero esa es la trampa, ¿entendés, Ubaldo? Vos, por ejemplo, a vos no te interesa, pero está bueno reconocer que no te interesa, porque si vos tenés que tener, por ejemplo, un personaje que mata a alguien, ¿ok? Vos vas a tener una resistencia moral, porque el acto abstracto, por ejemplo, de matar, es un acto en sí maligno, podemos decir. Ahora, las circunstancias dadas de cómo este tipo llega a esta escena donde tiene una navaja en el medio, adelante suyo y mata, es el trabajo del actor. Entonces vos decís, y entras y decís, bueno, yo jamás mataría a alguien. Es una sensación natural que nos pasa a todos, ¿viste? Si vos querés hacer, no sé, una escena donde... Sí, 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 está entendido. Ahora, te iba a preguntar, ponele, perdón, ¿puede pasar que el actor entienda las circunstancias de una manera y el director de otra? Ponele, el actor dice, bueno, mi personaje tiene 38 años, es chaqueño y viene y pasó... Y el director no lo pensó así. ¿Cómo se concilia eso? Porque va a ser distinto el resultado, digamos, ¿no? Porque el director lo tiene que guiar. Pero vos me estás... Por ejemplo, si el guión es de un chaqueño, el director puede cambiarlo. No, ponele que en los detalles, digamos, que vos decís íntimos. No en lo básico del guión, sino en lo íntimo que pueda entender. Y te lo pregunto porque muchas veces yo creo que debe pasar cuando uno ve una peli que está desdibujado el personaje. Entonces no se sabe para dónde va, porque no hay una, me parece a mí, no hubo un acuerdo. No hay un acuerdo de decir, esto es así, ¿viste? Sí, es como si... Es verdad, la palabra es desdibujado porque le faltan detalles. Ahora, acordémonos que es un proceso muy complejo que va en pasos. Entonces, si vos haces tu trabajo, vos en entrar en lo que te ofrece el guión del personaje, en tu comprensión del personaje, al momento que vos te toca trabajar con el director, en función a la historia, hay cosas que el director va a cambiar. Vos también vas a cambiar. Vos decís, por ejemplo, ok, no me funcionó hacer que venía de correr, de que llegaba tarde. No me funcionó hacer que llegaba tarde a esta escena. Me va a funcionar, tal vez, pensar que venía de hacer una cola de tres horas y estaba cansado. Venía de un viaje de tren de cuatro días y tengo frío y estoy cansado. Entonces, eso, por supuesto, a medida... Vos como actor estás en función de la historia. El director va a estar ahí para poner la historia. Todos los elementos de esta gran orquesta, como conductor, las va a juntar. Vos, como actor, empezás haciendo un trabajo metódico, porque lo que vos decís es dibujado, que es totalmente. Todo el tiempo hay la tentación, digamos, de tener atajos a cómo entendés un personaje. ¿Viste? Hacer el atajo. Bueno, sí, yo me lo imagino así, pero esto de adentrarte en los detalles, si uno pudiera transmitir la importancia... Porque el trabajo del actor es el trabajo de un artista. Él está creando con su corazón, su sangre, su historia, sus memorias, sus sueños. Está creando los del personaje, pero tiene que haber una comunión con la vida de su personaje. O sea, tiene que haber... El personaje no puede ser alguien, un cuadradito. Tiene que ser toda una vida para que vos puedas compartir lo tuyo, tu experiencia, y transformarla en la experiencia del personaje. Claro. A través... Y aparte, me estaba acordando, porque a veces, en esa serie... ¿Cómo era la que se llamaba? El método... ¿Cómo era? La de Netflix. El método... ¿Qué tiene un juego de palabra con Stanislavski? El método... ¿Paglas? Sí, con Michael Douglas. Exacto. En una de las... En una de las... De los episodios, está él dando la clase, y me hiciste acordar a esto, y con esto te lo pregunto, digamos. Ahí viene la pregunta. Porque muchas veces, por ahí, el físico o el actor como persona no da o está también de sintonía con lo que es el personaje. Y me acordé de esa escena porque la chica está haciendo... Una de sus alumnas empieza a hacer una escena, creo que es de... Ay, de... Bueno, de una película de esta... Bueno, no me acuerdo... La de Vietnam. ¿Cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo. La famosa esta, de la guerra de Vietnam. Bueno, está haciendo un monólogo de esa película. Creo que es de esa película. Y Michael Douglas como profesor le dice, pero, escúchame, nunca te va a funcionar porque vos no tenés nada que ver con lo que está diciendo. Nunca vas a llegar. Es decir, nunca va a ser creíble ni se va a acercar porque es una mujer, porque es joven, porque no está... No hay manera de que salga bien, ¿viste? Es como que digo, yo, no sé, Joe Ubaldo, soy corredor de maratón. No hay manera. Es decir, ¿qué me va a creer? Es imposible por decir. Claro, claro. ¿Me entendés? Entonces... Sí, 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 sí. Como... También está como la honestidad del actor hasta dónde llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Sí, 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 sí. Eso es cierto. Y también está el desafío, ¿no? Porque están las dos cosas. Una, ubicate, viejo. No vas a poder ser, viste, un chico de cinco años. Tal vez no vas a poder ser. No si estás empezando a descubrir cómo crear personajes. Especialmente en las clases de teatro, viste, tenés que practicar con cosas que son cercanas a vos porque vos estás como afinando tu instrumento. Una vez que está afinado, sí podés llegar a una cosa más lejana. Claro, pero ahí es algo, ahí está, ese monólogo era de un... Está dentro de la trinchera diciéndole algo a no me acuerdo quién. Es imposible. ¿Qué hace una mujer, viste, diciéndole algo adentro de una trinchera? Viste, como que... Claro, claro. No hay manera. Después de que te practicaste, viste, siete meses de... No sé cómo. Después no podés, pero no podés en una clase, meterte, porque no te cree nadie, pero eso es algo que, no sé, como que uno tiene que ser muy consciente de esas partes, viste, decir, bueno, yo no puedo hacerme hoy de que soy una persona que levanta todas las mañanas, viste, bolsas de papas y trabajo en... No, claro. No, o sea, tengo que hacer el ejercicio de eso. Tendría que ver cómo agarra una persona la bolsa para ponerse en la espalda. Lo mismo alguien que toca el piano, viste, o alguien que toca la guitarra, o alguien que tiene un trabajo lejano... Escuchame, lo de las escenas de pianos y de instrumentos musicales son las peores en la mayoría de la película, porque se nota la legua que no tocan y enfocan unos... Digo, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué no quitan esa escena? Si todos nos damos cuenta que es mentira, viste, y mueven, aparte mueven el cuerpo, la mayoría de los de piano como ningún pianista mueve, decís, guacho, ¿no fuiste capaz de mirar cómo toca alguien? Es como que flotan arriba de las teclas, es horrible, si yo veo un pianista que toca así me levanto y me voy, viste, porque... Bueno, pero esto que decís es la diferencia entre el trabajo que haces que te lleva al laburo y el que no haces, cuando vos ves a Robert De Niro haciéndote taxi driver, el tipo se manejó un taxi por seis meses, porque hay un punto donde hay ciertas cosas que te van a revelar que estás mintiendo, ¿entendés? Hay cosas que te las vas a imaginar, pero hay ciertas cosas que no podés, porque para tu personaje te ayuda a construirlo, imaginarte que sos esa persona, irte a los detalles. Ahora, sí, es muy fácil caer en la... Ay, yo me puedo imaginar que soy un cowboy en un caballo, ¿qué sé yo? Subiste al caballo y me di cuenta de que aprendiste la semana pasada de andar a caballo. Exacto. Tenés que aprender ciertas cosas, ¿viste? Y esto es lo de las circunstancias dadas, que tiene que ver, vos ahora que vas a tener a Tomás ahí, va a ser alucinante explorar esto, el mundo, donde está el personaje, ¿viste? ¿Dónde estás parado? En el año 1500, en el año 1980, en el año... ¿Viste? ¿Cómo reaccionás con los muebles? Si sos una persona que tiene un vestido apretado, o si vivís en un lugar que los techos son altos, todo eso afecta al mundo y a la creación y a la imaginación del personal. Aparte porque... Y ya te tengo que ir dejando, Ale, se nos pasó rapidísimo. Pero aparte porque uno en la vida es uno y sus circunstancias. Entonces, pero curiosamente como en todo la actuación, uno se olvida, uno cree que respira distinto, uno empieza a respirar distinto de lo que respira, uno camina distinto de lo que camina, ¿viste? Hay una cosa en la actuación que hay que romper en un momento de eso que el actor tiene que romper porque es tan difícil, porque es tan fácil a la vez y tan cercano, por ejemplo, que uno es uno y las circunstancias. Pero después es muy difícil llevarlo a la práctica en la profesión, ¿viste? Es muy... Recrearlo. Es como que tomamos por asumido y tomamos por garantizado todo lo que ya tenemos en la vida. Dice que vos y yo que hayamos crecido en tal calle, que podamos comunicarnos de esta manera porque tenemos cosas en común. Eso es... Nosotros lo asumimos. Ahora los personajes cuando se hablan en sí, vos les tenés que ofrecer estos detalles. Exactamente. Para vos poder entrar en su mundo. Exacto. En fin, es fascinante y es re lindo. Pero eso quería que quede eso. Las circunstancias dadas, chicos. Es recontra copado, importante, alucinante. Es un viaje de construcción del personaje número uno, ¿viste? Ale, me encantó y dame... Tirate las coordenadas del Centro Cultural y te despido. Ok. Centro Cultural Itocruz. Visítenos en nuestro website y en el Instagram. ¿Qué más puedo decir? Buenísimo. Ale. Te van a abrir las clases. Perfecto. Hasta el viernes que viene te mando un beso y buen fin de semana y estamos al habla. Muchísimas gracias. Un beso. Un beso. Tanda en la exploración dérmica y nos queda una hora y media más de programa. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Ahora, en la exploración térmica nos informamos. Jesús ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre y cuando encuentre se turbará y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. Del Evangelio de Santo Tomás de Aquino Dejanos tu mensaje al 15 3850 8549 8549 ¿Qué tanramente no? ¿Qué tanramente no? Samba I really want to see you. I really want to be with you. I really want to see you, Lord, but it takes a long, my love. I really want to know you. I really want to show you. I really want to be with you. Yeah, I really want to see you. Oh, my Lord, my sweet love. I really want to love you, Lord. I really want to adore you, Lord. Hello. I love the Lord. He heard my cry. Pretty never grow and let my tears stain out. Some love you little. Some love you lot. But, oh, sweet Lord, do all I got. Oh, my sweet Lord. Yeah, Lord. I love the Lord. He heard my cry. Pretty never grow and let my tears stain out. Some love you little. Some love you lot. But, oh, sweet Lord, do all I got, Lord. Oh, my sweet Lord. Yeah, my good Lord. I love you little. You know why I love you. Because you provide for me. Yes, sweet Lord. You should not take care of me. Oh, my Lord. Yeah, you speak to me, Lord. You make me feel good. You make me feel good. Oh, my Lord. Every time you touch my dreams. Make me feel good. Yeah, I feel good. Yeah, that's what you do to me. You make me feel good. One, two, three. One, two, three. One, three, three. Two, three. Y ahora, como les prometí, es tiempo de nuestro invitado y con esta cortina vamos a viajar un rato a sentarnos a un bar a tomarnos algo en Los Ángeles y a conversar con nuestro invitado, nuestro querido amigo Tomás Bot. Hola, Tomás, buenas noches. Buenas noches, Zubaldo, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿y vos? Excelente, excelente, recién llego de preparar un set, así que todavía hay, con el trabajo en la mente Uy, bueno, bueno, muchísimas gracias Tomás por hacerte este espacio, la verdad que es un orgullo hace rato que quería conversar con vos y que un poco, mirá, no sé por dónde empezar pero a ver qué te parece más que nada para la audiencia, un poco al principio que cuentes tu propia historia cómo llegás a Los Ángeles, vos sos de acá, hay cosas que yo sé, hay cosas que no sé entonces me gustaría un poquito empezar a tirar el hilo de ese lado, decir, naciste acá, sos americano viviste acá, ¿cómo es? No, yo nací en Buenos Aires, exactamente en Pampa y la Vía Ok, Pampa y la Vía en Belgrano R, no Pampa y la Vía abajo Exacto, Belgrano R, Pampa y la Vía, básicamente Pampa y Conesa Vivía a la vuelta hasta hace un año, vivía en Cramer y Pampa ¿En serio? Claro Bueno, ese es mi barrio de andar en bicicleta, de las barras que teníamos de jugar al fútbol en el campito ahí al lado de la estación de tren Sí Y bueno, y todo lo que te imaginarás, que es la infancia nacía en el 62, así que la infancia era muy distinta a ese tiempo que ahora, me imagino Pero recuerdos geniales del barrio, de las amistades, de todas las aventuras que hubo Porque en la calle Melián estaban todas las mansiones abandonadas, entonces nosotros entrábamos en las mansiones abandonadas Que ahora son todas escuelas, la mayoría son escuelas Claro, ahora son todas escuelas O geriátricos En esa época, en esa época, me acuerdo que había una que tenía una pileta, que adentro de la pileta tenía dos leones negros Wow La pileta estaba destruida, pero nosotros nos subíamos a los leones y agarrábamos palos Y nos hacíamos peleas como si estuviésemos arriba de caballos Claro Pero muy lindo, mucha imaginación, muchas cosas muy lindas que uno vive en ese entorno Pero también me crié en una universidad que mi papá creó, que era el decano, que era una universidad religiosa Ajá, ¿qué hacía tu papá? ¿Qué profesor? Era, bueno, era profesor de teología y enseñaba a los pastores y a quien sea Había gente de todas las religiones que venía a estudiar ahí Y básicamente era un instituto bíblico ¿Pero es ese que está en La Pampa todavía? ¿Es ahí? Sí, es ahí ¿Uno de color verde? Es de color verde Ese fue mi casa, ese fue donde nací y donde viví toda mi vida hasta los, no sé, 13 años Aparte estás rodeado, perdón, a la vuelta está la iglesia anglicana, la iglesia de la que soy yo La iglesia evangélica del río La Plata está en Sucre y Pampa La metodista está sobre Amenábar Es un barrio de fe, Tomás Es un barrio de fe, exactamente Bueno, yo voy a la iglesia cuatro veces por semana La reunión de oración, que la reunión de canto, que la reunión de esto, que la reunión de otro Pero maravilloso, porque bueno, era como una comunidad de gente Claro Y muy lindo, muchos campamentos, muchos picnics, mucha actividad social Y nada Pero claro, mi viejo y mi vieja eran de acá, de Estados Unidos Entonces, heredé la nacionalidad Sí Pero yo me resistía mucho a todo eso Yo, para mí, yo iba, yo vivía en la Argentina Yo era argentino, hincha fanático de independiente Mirá Futbolero No, como cualquier chico de ahí Bueno, después, qué sé yo, la vida Después Termino la secundaria Y empiezo a estudiar Sociología en la Universidad de Buenos Aires ¿No? La UPA Sí Y durante el gobierno militar Sí Era lo que era Y me acuerdo que Este Porque habían prohibido a un montón de profesores Entonces, tenías un montón de profesores Ultraderechistas Enseñándote Sociología ¿No? Que era un disparate Y entonces Era como una paradoja Era una paradoja Estábamos en el subsuelo de la Universidad de Derecho Que era como para mantenernos ahí bien pisados por la ley Y bueno, creamos la Universidad Paralela Yo encontré una forma de De encontrar a profesores prohibidos Que habían sido prohibidos E inventamos con un grupo Un programa que se llamaba Por un sándwich y una coca Y le ofrecíamos a estos profesores curiositarios Que estaban prohibidos Que ahora manejaban taxis O vivían del tornero eléctrico O lo que sea Y por un sándwich y una coca A la medianoche Después de la universidad Íbamos a la universidad a la noche Y cuando terminábamos a las 11 A las 12 Nos juntábamos O en una casa abandonada O en un café O en un lugar Donde podíamos Hacerles preguntas O sea, le pasábamos Lo que nos habían enseñado Y Era como una especie De universidad Paralela Que por supuesto Después de un año Nos encontraron Y bueno Fue lo que fue ¿Y cómo terminaste sociología? ¿O ahí ya terminaste Por el lado del arte? ¿Cómo fue su camino? Cuando ya no Y cuando ya no Ya era medio peligroso Ir a la universidad Con los antecedentes Y demás De haber hecho Esta universidad Paralela Me fui Me fui yendo Cada vez más Hacia Sin 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 saberlo Sin querer Como todo ha sido En mi vida Yo no he salido Realmente a buscar nada Es como que Las cosas Un poco me vinieron Como me vinieron Y por casualidades Estoy haciendo Estoy haciendo Un show En la playa En Villa Gesell Para Para ganar ¿No? Ganarse unos pesos Y pasar la temporada En Villa Gesell Me encuentro Con un amigo Bueno Me hago amigo De un Un amigo en común Que tenemos Rolly Candino Sí Y Y él me dice Mirá Tenés que venir Un día A A Conocer a este tipo Que se llamaba Lito Cruz Y yo dije Sí Sí Bueno Bueno Viste Una de esas cosas Que pasó el verano Y Un día De casualidad Nos encontramos En la calle En En el obelisco Y Y ahí mismo Él me dice Bueno Vení 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 a una clase De teatro Entonces fui Todo es así Te digo Una Una coincidencia Atrás de la otra Así que bueno Voy Y me encuentro Lo que yo llamo Entré en la universidad De Lito Cruz Y me dediqué A fondo A entender A saber Que era Todo esto El teatro Y Y Bueno Me Digamos que me enganché Muchísimo Con Con todo lo que tenía que ver con eso Después también estudié con Fernández Y después por También por razones Otra vez Muy Muy Coincidentes Justo estaba Robert De Niro Haciendo La película de la misión En En Ahí en las cataratas Que era Ochenta y pico Eso Ochenta y ocho Ochenta y nueve Por ahí Ochenta y seis Ah Ochenta y seis Y Me Y No sé Llamé a una Amiga mía Que tenía una agencia de viajes Y dije ¿Cuáles son los dos hoteles mejores De ahí De Iguazú? Entonces Me da los teléfonos Y llamo al primero Y Y pido Robert De Niro Así De buenas a primero Y Entonces Entra Hablo con Una Secretaria Me pasan Hablo con una Secretaria O un secretario Y le digo Que si Tiene alguna intención De venir a Buenos Aires Y quiere realmente Conocer el Buenos Aires Verdadero Y no hay que Le mostrar Turístico Que Que yo estoy a su disposición Y que me llamo Pensando Que bueno Ya está Uno se tira el lance Y no pasa nada A la semana Un domingo a la mañana Que yo Me había acostado Que sea A las seis de la mañana A las nueve de la mañana Sube el teléfono Y Atiendo Y Del otro lado Escucho Que está Venido Diciéndome Recibí un mensaje Muy Muy raro Y ¿Quién sos? Y bueno Empezamos a hablar Y eso Y vino a Buenos Aires Y Nos hicimos amigos Y le mostramos Justamente Con Lito y yo Lo llevamos para todos lados Y le mostramos Digamos La Lo que sería En esa época Aspectos Diferentes De De la ciudad De Buenos Aires Quedó encantado Nos quedamos En contacto Y Como a los Seis meses Me Me llama Y me dice Mira Me parece que Te Te Tendrías que venir A hacer una experiencia De un año A Nueva York Te llama De Niro Bueno Si Entonces yo le digo Bueno Yo no tenía ninguna intención Y Yo estaba Yo estaba muy Estabas en la tuya Acá Estaba en la mía Y Estaba Tenía 23 años No tenía ni idea Todavía no tenía ni idea De lo que quería Ni lo que no quería Y Viviendo El día a día Entonces Pero si te llama De Niro Con esa sugerencia Me parece que te tira algo Y te cambia un poco Bueno Pero parece entonces Ya estábamos haciendo locuras Con Con Alejandro La Pilleta Teníamos Un grupo Que se llamaba El ombligo arrugado Y salíamos A hacer A hacer Desastres Por Por las Por las Por las Por las Por las Yo trabajaba Para la Para la ciudad de Buenos Aires Para un programa Para un programa que tenían En las Plazas Para Como Agarrar a los chicos Y hacerles Hacer cosas Y Y ahí te vas Y ahí te vas A Nueva York Con Y sí Ahí me voy a Nueva York Obviamente A probar su arte Y Bueno Llegué a Nueva York Empecé A adaptarme acá A la vida de acá Que es muy diferente Y Y También tratando de hacer películas Pero había muy pocas Había Muchísima competencia Y no había Justo era un bajón Del cine En esa época Estaba haciendo películas De esas Que La hacen por dos pesos Con cincuenta Sí Y Me hago amigo De un Tío Un tal Jean-Michel Basquiat Que era un artista Eh Mirá el nombre Que te daste Él me Me Él Vivíamos de noche ¿No? Estábamos siempre de noche Entonces un día En uno En esa época No podía Este Los bares Cerraban a las dos de la mañana Todas las discotecas Todos cerraron a las dos de la mañana Entonces Lo que había Lo que se llama El after hours No sé cómo se dice en castellano Sí Un after hour Es igual Los after hours Pero son ilegales Sí Entonces a través de De él Él me conecta Con ese mundo Y Como esos lugares Duraban nada más Que dos Tres semanas Antes que los cerraban Eh Otra vez En el mundo De la ilegalidad Sí Eh Me empiezan a pedir Que diseñen los 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 Estos Eh Vales Bueno y De eso viví Durante un tiempo Hasta que Que fue También Una época Muy Muy graciosa Y con Con muchas anécdotas De Inverosímiles Con todo Un grupo de gente Que vivía Desde noche Sí Y en esa época Justo Cae Por Nueva York Eh Eugenio Sanetti Y Me dice ¿Tenés? ¿Tenés donde Me puedo quedar? Y le digo Sí, quedate en casa Entonces Eh Se vino Se quedó en casa Estuvimos Nos hicimos Súper amigos Y Lo mismo Él se va A Los Ángeles Y al rato Me dicen Mirá Me ofrecieron hacer Una especie De discoteca Restaurant Lugar De esos enormes Y Vos Sabés mucho más De eso Y Además que Yo seguramente Voy a hacer un poco Y después ya me voy a hacer Otra película Porque no te venís Y Así que Me vine a Los Ángeles Y Hicimos eso Y después Entré En la universidad De Eugenio Sanetti Entonces De la universidad De Lito Pasé a la universidad De Eugenio Y Hicimos No sé Cuántos Una cantidad Tremenda De películas Juntos Yo empecé De aprendiz Y fui Hasta que llegué A ser su director De arte Y ahora Y Perdón ¿Sí? No, no Decime No, no Y a partir de ahí Él después Se vuelve a la Argentina Y yo empiezo Yo sigo Sí Siendo director de arte Hasta que me ofrecen Diseñar Una película Y ahí voy al punto De 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 Tu trabajo Me encanta esto Porque ya me pusiste Yo viajé Yo me imaginé todo Aparte Aparte esas locuras Tomás Que uno hace ¿Viste? Que después uno las va perdiendo No sé si para bien o para mal De esto que hiciste con De Niro Uno llama ¿Viste? Uno no piensa en nada Uno está jugado Y yo creo que eso funciona Después cuando uno es un poco más grande Va perdiendo esa frescura ¿Viste? Piensa demasiado Y dice No, porque el tipo No sé qué ¿Viste? Y uno cuando es joven Dice No, no Es que no tenés nada Es que Este es el problema filosófico Cuando uno más crece Cree que tiene más que perder Exactamente Que No es cierto Y es más mezquino Más calculador Y más ¿Viste? Y cree que domina algo O que va Y no pasa No ¿Viste? Es como No, no Cuando te das cuenta Que no estás en control De absolutamente nada Volvés a recuperar Un poco esa energía Y funciona De girarte a la fileta Total Y funciona Funciona porque el otro Reacciona a eso Y no sabe por qué reacciona También ¿Viste? Porque el tipo De Niro Dice ¿Por qué carajo Estoy llamando a esto? ¿Viste? Pero nadie sabe Pero hay un diferencial ¿Viste? Con todo Pero eso me encanta Pero ahí voy al tema Más que nada Vos dijiste que fuiste De Eugenio Director de Arte Y después Ahora tu función Que es el diseño El productor de diseño ¿Cómo sería la traducción? Se llama Production Design Sí Bueno, es una Es un título Porque tenían que agregarle Un título Ok Que básicamente Vos Básicamente Estás encargado De todo lo visual De la película O sea, la película Tiene el director Sí Tiene el fotógrafo Que es el director De fotografía Sí Y tiene al Al Production Designer Que es el Básicamente Es el escenógrafo Ok Esa es la palabra El verdadero Sentido de la palabra Es que sos el escenógrafo ¿Y eso incluye Vectuario Maquillaje También O no? Bueno Está Está bajo Sí O sea La ejecución Absolutamente no Pero la parte conceptual Sí Vos te dan un guión Sí Vos lo lees Lo visualizás Lo trabajás con el director Y después de ahí Pasás Digamos La El Las Digamos El lenguaje Visual Se lo pasás A los de maquillaje A los de vestuario A los de atrecho A los de A todos Inclusive A los efectos especiales A los efectos visuales Porque Ese es el trabajo ¿No? Crear un lenguaje Visual Sí Que identifique A ese A ese producto A ese A ese proyecto Que es la película Digamos Que esté al servicio O la serie O la serie Exacto O la serie Claro No es lo mismo Pero es El trabajo es el mismo Que es Incluye Locaciones También Todo eso También Los exteriores Todo Todas las locaciones Todas las locaciones Básicamente Vos vas Y las Las buscás Las encuentra Gente Que te la muestra Vos haces Una especie De edición Y después Lo llevas al director A las A las tres Mejores posibilidades Y Y explicás Un poco Le explicás Al director Por qué Te parece A vos Que esa escena Puede llegar A funcionar mejor Porque por ahí El escritor Escribió Viste El escritor Que vive Adentro de un sucucho En el medio De Los Ángeles Que no sabe Y no No vive Pero se imagina Por ahí te pone Una escena Y dice Bueno Están en la cocina Y están hablando Y vos Decís Bueno Sí La escena Puede Funcionar En una cocina Pero puede también Ser bastante Ordinario Como 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 espacio Como lugar Sí Pues eso mismo Esa misma escena Esas mismas líneas Esa mismo Tenor De la escena Ponés A esas dos personas En un barco En Hacía Remo En el medio De un lago Al amanecer Y esa misma Escena Cobra Otra Otra No es otra película Claro es otra Entonces Tu trabajo Es O el mismo trabajo Es visualizar Pero también Sugerir Dónde Y Y Cómo Podría mejorar La escena Si mejoramos El entorno De la escena Por ejemplo Hoy hablaba Ale De las circunstancias Para el actor Es como que vos Sos una pata Para ayudar A toda esa circunstancia Para que se cree Esa historia El tipo Dónde está Qué hora es En qué época Qué Y qué color Porque Mirá Me parece que vamos a hablar Mucho más de 45 minutos Pero no sé tanto más Pero digo No porque sabés que hay colores Que yo veo en las películas Y ahora con esto Después te voy a pedir Si te podés quedar un ratito más Tomás Porque tengo que ir a la tanda Pero no quiero que se me escape Porque por ejemplo Mano de piedra Vos me vas a corregir a mí Que es lo que yo pude observar Cuando vi la película Hay muchas escenas Vos fuiste ahí El production designer ¿No? En Mano de piedra Sí Hay muchas escenas Que son como Rojas Digamos Y hay otras que son Más viradas al azul ¿Eso también depende Vos? ¿O es el director De fotografía? No, no Eso es todo Eso es todo No, el director Muchas veces Depende de qué director Hay directores que son más visuales Que otros Pero en definitiva El director está contando Contigo Para que vos Le des eso Ah, ok Porque Justamente Él está Él está Tratando de contar Una historia Sí Entonces El acento del director En estos días No estamos hablando De Fellini O de La mayoría De los líderes de hoy Tienen que de alguna manera Contar el cuento Ok Y lograr que los actores Le den Una Un Un performance ¿No? Que es el que Quieren Entonces De alguna manera Te pide Que lo ayudes A que Todo tenga Una especie De sentido Estético Claro Que Que tenga Este lenguaje Que Viste Que se yo En Mano de piedra Todo lo que tenía que ver Con Durán Tenía los colores primarios Chillones Y fuertes Y todo Todo lo que tenía que ver Con Arcel Era más monocromático Es más monocromático Y más frío Todo más Está bajado Está todo Claro Estados Unidos Es el calculador Y el más frío Y Panamá Bueno El Cholo Era Sí, el Caribe El calor Manteca Claro Pero Bueno Es alucinante Porque hay cosas Que no nos damos cuenta Y que cuentan En lo visual Y ahí Con esto Me voy Dura un minuto La tanda Si te podés quedar Tomás Porque Cuando uno ve Una película O una serie Ve O le cuentan Mucho más Que lo que uno cree Que ve Yo creo Entonces Ahí es el tema Un minuto Y volvemos Tomás Sí, sí ¿Me quedo en línea? Sí, quedate en línea No cortes Y tomate un whisky Agua O no sé Un café Y prepárate algo Y volvemos Ok, perfecto Estamos conversando Con Tomás Bot Vamos a una tanda Y seguimos Con la exploración Dármica Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 2020 Ahora En la exploración Dérmica Nos informamos Me gustaría resumir mi temor Sobre el futuro En una palabra Aburrimiento Y ese es mi único temor Pensar que todo ya ha sucedido Que ya nada nuevo Excitante o interesante Va a surgir James Graham Dejanos tu mensaje Al 15 3850 8549 Soy Federico Herrero Director Profesor de teatro Su programa La exploración Dérmica Es mi obra Del lobo Hora del lobo Porque tal vez Camino dentro De mi PH Dentro de mi casa A partir de imágenes Y pensamientos Que provocan La exploración Dérmica Gracias por ayudarme A pensar Ubaldo Kramar Mensajes que están Están llegando Al 11 3850 8549 Querido Ubaldo Que alegría Escuchar Al gran Tomás Bot Fuerte Fuerte al amigo O fuerza al amigo Soy Alfredo Ginoquio Uy Alfredo Un gran abrazo Alfredo desde México Un mensaje Un mensaje De nuestro oyente Daniel de Villa Santa Rita Dice El método Kominsky Una serie Espectacular Claro Esa era la serie Que no me salía Cuando estaba Hablando con Alejandra Mensajes Al 11 3850 8549 Seguimos conversando Con Tomás Bot Tomás ¿Estás ahí? Sí Qué bueno Bueno Estábamos ¿Cómo la estás pasando? Bien Bien acá Pegado al teléfono Qué bueno Pero muy contento De escucharte la voz Que hace mucho Que no te veo Sí, sí Hace mucho Viste Que no nos vemos Mirá La última vez Que hablamos Yo estaba En otra radio Y vos estabas Por empezar El proyecto De esta serie De ¿Cómo es? Snowfall Entonces Snowfall Exacto Y va por la cuarta temporada ¿No? Venís de trabajar ahí Si no me equivoco Sí, sí, sí Estamos en las últimas Dos semanas De la cuarta temporada Y Bueno Somos uno de los únicos Que hemos podido Hacerla Durante la pandemia Ah, mirá La mayoría En realidad Somos los únicos Que ha durado Habían empezado Varios Pero La mayoría Tuvo que cerrar Porque tuvieron Episodios Y nosotros Tocamos Madera Hasta ahora Venimos Zafando Bien Y Pero muy Es expresante Pues Bueno Te están testeando Todos los días Todo una cosa De Máscaras Y de Y de Y de precauciones Que gracias a ellas Hemos podido Hemos podido seguir En el año 80 Entonces Claro No existía La gente Caminando por la calle Con la mano No Entonces bueno Pero ha sido Realmente Un ejercicio Muy diferente Porque también También tuve que construir Muchísimas más cosas Porque Porque no podíamos Hacerlas En locaciones Entonces Tenían Ah Justo te iba a preguntar Eso Si te era más fácil Porque si hay más Exteriores Que estudio Por ejemplo Por el tema De la pandemia Si te era más fácil Eso No La pandemia La pandemia Hace que Bueno He construido El 80% De lo que Filmamos Es porque Lo construimos En platós Sí O lo construimos Afuera Pero en el En el estacionamiento O donde sea Es todo Ha sido Un rompecabezas Interesante De lograr Y Pero bueno Como Para donde He enfilado La conversación Antes Que es algo Que es hilar Un poco más fino Pero que a mí Me interesa Sí Es el tema Que de alguna manera Sea que lo construís Sea que es una locación Sea que Lo que sea Sea que lo haces En En un pozo Donde sea El tema es De alguna manera Como yo visualizo Mi trabajo Es Que Que es como Cuando le ponen La música A una A una A un proyecto Que es Que es Un poco Como tratar De que todo esto De los colores O de la De la estética Te llegue Pero no te llegue Conscientemente Si vos Si vos Lo notas Es casi Como que Que es un error Claro Es Es un poco Tratar de ser Invisible Pero a la vez Llegar Así como La música Llega un poco Más a tu inconsciente Porque estás Prendido en la historia Y en lo que están Pasándole a los personajes Lo mismo Es como Es como Yo veo Un poco Ese trabajo De tratar De crear Una estética Que Que esté presente Pero que sea algo Que no llame la atención Tanto Sino que más que nada Que ayude a contar Que esté al servicio ¿No? De la historia Claro Es al servicio Entonces es un poco Es un poco Tener en claro Que uno Trabaja Para el público Claro De alguna manera Entonces es Es tratar de hacer El trabajo Eh Y tratar de 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 elevar la escena O de O de informar La escena Eh De alguna manera Que no Que no se note Y que no Que no vaya A primer plan Sino que Darle Contexto Para que la historia Tenga más valor Y Es un desafío Enorme Es un desafío Porque Porque te podés Quedar corto Te pasás de registro Te Eso es siempre El problema Porque no querés Ser ordinario Querés Tener algo Que sea Interesante Y muchas veces Muchas veces Hay mucha resistencia A hacer cosas Diferentes Entonces tenés Como que Como seducir No solo Al Cuando funciona Es genial Porque Cuando Podés Seducir al público A que esta escena Está pasando En un En un entorno Por ahí Un poco Menos común Ah Es una delicia Para el espectador Es una delicia No Porque Porque te huele a la cabeza Decís No puede ser A mí me pasa Que vuelvo para atrás Digo No No puede ser Mirá lo que se les ocurre Viste Porque es Guau Eleva todo Aparte eso eleva todo Lo mismo pasa al revés Cuando se pasan Y vos decís Ay ya basta Viste No me muestres Lo que vos supuestamente Sabés hacer Tu oficio Porque me aburre Que pasa bastante Viste Se vuelve Se vuelve Es como que Es cuando ves al actor actuando Claro Claro En vez de Dejar que El Que el público Lo Presencie Sí No es como El actor que Que ves que está actuando Es lo mismo Con todo Es lo mismo con la música Es lo mismo con el diseño Es como que tiene que ser Sin esfuerzo Y tiene que pasar Naturalmente Y Y Y a la vez Tiene que ser De alguna manera Que vos querés Estar ahí Claro Vos no querés Es claro Es como Viste Como estás en la segunda línea De violines Bueno Vos querés tocar bien Querés que Pero no te podés No podés estar adelante Porque no te No 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 Pero la vez que Lo lindo es cuando Cuando eso pasa Cuando 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 todo Y es Viste Es un misterio A veces Como pasa Y muchas veces No pasa Como uno Le gustaría Porque es arte Porque es arte Entonces en el arte Cuando sucede Es maravilloso Pero hay un Supuestamente Hay una fórmula Pero esa fórmula No siempre llega A buen puerto No siempre llega Al resultado Que tiene No es matemático No es un puente No es matemático No es No 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 Entonces Ahora Cuando eso sucede En una obra de arte En cualquiera En una película En una música En una pintura Digamos Decís Viste Como No Hay algo Que Como espectador Te digo Que le sucede a uno Como espectador Que ya No sos el mismo En un punto Y eso es maravilloso Te provocó algo Muy adentro Y en eso yo creo En el arte En un Cuando uno mira una peli Lo que fuere Que ya No Registrás otra cosa Tu registro El registro de uno Ya es otro Y eso Eso es una maravilla Viste El arte Es por lo cual Uno hace Porque a mi las películas A mi las películas Me 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 llegan Y Yo soy Te diría Soy más espectador Que nadie O sea Yo Yo me dejo llevar Por las películas Y Me Me pasa de todo Porque es como Entrar en una especie De sueño Claro Es un pacto Viste Uno dice Yo voy a creer Viste Yo Yo voy Yo voy Yo confío Yo confío Entonces Pero 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 El El Público Le tenés que dar eso Le tenés Eso no pasa Eso no pasa Porque sí Porque vos Lo estás llevando Tienes que confiar Y si el público Confía Porque Porque se da cuenta Que Que lo estás llevando Bien Entonces El público Va Va con vos Y esa sensación De que Lograste que el público Vaya con 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 la historia Y vaya con Todo lo que significa Crear Una 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 cosa audiovisual Ese es el Ese es el Pago más alto Que uno tiene Es maravilloso Y vos sabés Que vos contás Esto Y Perdón Pero Pero me vuelvo A la primera parte De nuestra conversación De Es como un acto Ecuménico Viste Está todo Y vos entrás Y vos confiás Y si este tipo Me lleva bien Yo le voy a creer Viste Yo me Si me dice Que ahora voy a cantar Yo canto El salmo Yo Digo esto Pero tiene que Que funcionar Todo Y él Tiene que hacer Algo Y el entorno La escenografía Todo Y los que cantan Y los del coro Para que eso Para que yo entre En esa historia Y cuando entro Es genial Porque ¿Quién quita Que eso no sea real? Lo que a mí me está pasando En ese momento ¿No? Es como Y eso es una cosa Muy privada Y objetiva De cada persona Entonces Viste No podés Pero Hay una sensación Que vos Podés crear En una escena O en todo un proyecto Que Es como Como leer Una buena novela Que de repente Estás Leyendo Y vos estás Viendo Todo lo que está pasando Y estás Totalmente Entonces Es eso No se explica No, acabo de Acabo de leer De terminar de leer Una novela Que cuando la empecé a leer Pero te juro Que era una psicodelia Parecía que Uno había tomado un ácido Y decís ¿Pero cómo hace este tipo Para que yo entre en este Y me empiece a explotar La cabeza por todos lados? ¿Viste? Y no poder soltarlo Con algo tan simple Que me estaba describiendo Un hacha Vos decís Pero literal Digo ¿Pero cómo? Viste Bueno Hay algo Y entré como de a poquito Pero es Es el arte ¿Viste? Y Mirá Hay algo En el arte ¿Viste? El arte abstracto Se dice Que está inspirado En el arte sacro Digamos Porque Curiosamente ¿Viste? Que el arte sacro Es todo figurativo Y el arte abstracto Es lo contrario Pero Dice que Bueno Que hay una Una convención Digamos Un contrato En el arte sacro Que Viste que la gente va Y le reza a una virgen Y le funciona Yo probablemente Si le rezo a la virgen No me va a funcionar Pero a la persona Que cree Le funciona ¿Viste? Bueno En el arte abstracto Es lo mismo Yo me paro Y digo Bueno Acá yo estoy viendo algo Pero yo empiezo A interactuar Y el otro no ¿Qué importa? Si el otro no vio Un paisaje O no vio una casa En una mancha En un rock No importa Yo sí lo vi Yo establecí Ese vínculo Y un poco Creo que En lo visual Y más que Bueno En una película En una serie Que entra todo Porque entra No solamente lo visual Cuando sucede Sucede con todo ¿Viste? Es maravilloso Claro Porque uno se entrega ¿No? Uno cree Como espectador Uno se entrega Y es la razón Por la cual Uno quiere ver cosas ¿No? Claro Porque es un momento Donde uno se entrega A que lo lleven En un viaje Sí Sí Es muy Por eso es Es muy lindo El respeto Hacia el espectador Porque decir Bueno Esta Por ejemplo Como dicen los actores En el teatro Esta persona vino Y compró una entrada O en el cine Compró una entrada Para el cine Para que yo lo lleve Un rato Ya me dio Y me dio anticipadamente Una plata Digamos Y no sabe Lo que le va a pasar Encima Entonces es Es maravilloso Tomás La última que te hago Por hoy Se nos fue el tiempo Volando Pero no Esto Me gustaría Saber Vos Digamos Si hay algo O Seguramente Lo hay Pero si es consciente De toda esta experiencia Que vos me contaste Desde tu vida Acá en Buenos Aires Y tu llegada a Nueva York Y nos queda pendiente La película Que hiciste Con De Niro Que hay unas anécdotas Buenísimas O si querés Al final lo contás Pero En mano de piedra Pero Pero todo Hay un diferencial Tuyo A la hora de proponer Toda esta experiencia Que vos tenés Toda esta vida Que A la hora De encarar Un proyecto Y de presentar Un proyecto Al director ¿Te es consciente De eso? Desde lo visual Y lo artístico Te digo Pero ¿Cuál es la pregunta? Eso Si toda tu Tu vida Todo tu recorrido Te dio Un diferencial Te aportó A la hora Estás haciendo proyectos En Estados Unidos Y te criaste acá Digamos ¿No? Ah, sí ¿Eso es un diferencial? Es un diferencial Cuanto más Cuanto más Uno viaja Y vive Y tiene experiencias Que Yo siempre digo a la gente Viste Hay que salir del barrio Sí Y ver otras cosas Y vivir otras cosas Y dejarte aceptar Por otras cosas Porque Se abre el abanico Y se abre ¿No? Se abre La parte perceptiva De uno Pero también Tiene que haber Ese huevo La gallina Tiene que haber Una parte perceptiva Como para que La puedas aprovechar Entonces ¿No? Hay que tener la experiencia Pero también Hay que saber De alguna manera Acoger Esa experiencia Y tenerla presente Porque después Todo eso Lo volcás Al Al trabajo Y Y aprender ¿No? La única cosa Que yo Sigo Es Aprendiendo Entonces Cuanto más Te mantenés Muy Enrollado De alguna manera En este tema Si Si lo usás Como una forma De seguir aprendiendo Y Y Como todas las películas Y todos los proyectos Yo me meto A A full A A investigar Todos los detalles Y a partir de investigar Todos los detalles Empiezan a aparecer Mundos ¿No? Y de esos mundos Uno se alimenta Después los relacionás Con tu vida Y después Yo tengo Muchísima memoria Entonces Naturalmente Entonces yo me acuerdo De todo De 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 No De Desde la estación De tren Donde Donde me crié Hasta Los viajes Que hice Por Por Turquía Por Inglaterra Por donde sea Por Por los llanos De acá De De Estados Unidos Y ahí Siempre ves algo Claro Y te Esa 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 imagen Y esa imagen Te Te informa Y Entonces Es Interminable Los recursos Y cuanto más Aprendés Más recursos Tenés Entonces De alguna manera Se vuelve El juego Se pone más interesante Por decirlo De alguna manera Qué bueno Qué bueno Tomás Ahora sí Te dejo Tranqui Que descanses Sí Y te mando Un abrazo Enorme Te agradezco Mucho Me quedó Hice como Veinte anotaciones Dos Creo que toqué Pero bueno Es así Queda para Queda Queda para la otra cena Totalmente Para la otra cena Querido Un abrazo Inmenso Y Y de nuevo Muchísimas gracias No Gracias a vos Y que estén bien Y saludos a todos Por allá Muchas gracias Seguimos En la exploración Dérmica Una Hermosa Conversación Y cálida Conversación Y cuánto aprendimos Es Es una de estas De estas notas Como para volver a escuchar Con Tomás Bot Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La hojarasca. Gracias. 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 Que esté asociado lo cotidiano. Con lo, con la, con la mecanicidad o con, viste, ㅋㅋㅋ tened una distorsión ahí con lo superficial viste como pareciera que la gente profunda viste o los temas profundos, los grandes temas y los grandes temas están, por ejemplo en una planta, viste, porque ahí hay un gran tema, viste, en una ¿qué sé yo? Absolutamente, hay algo ahí en lo cotidiano, hay personas a las que les pasa que, como bueno, en lo cotidiano no pasa nada, ¿no? piensan que no está pasando nada pero en realidad puede parecer que no está pasando nada y está pasando todo al mismo tiempo, y un poco en todos los autores que estamos viendo a lo largo de los programas está un poco este tema de, bueno hay cosas que nos están pasando a todos, ¿y qué es sujeto de la literatura? ¿Tiene que pasar algo estrambótico para no hablar de literatura? No, porque en realidad lo más importante es lo que nos pasa a todos, todos los días, y que seguimos en un punto sin entender, ¿no? porque a mí lo que me encanta es esta mezcla entre lo cotidiano y el misterio, porque hay un montón de misterio todavía por resolver en lo cotidiano. Sí, y además, viste como el tema del registrar al otro o las circunstancias o lo que sucede alrededor mío, y estar atento, cuando un escritor o lo que, sí, en este caso estamos hablando de literatura, a uno le da esa herramienta o registra eso, o está atento o cuenta esa cotidianidad o eso que parece que pasa de largo, que uno pasa diez veces por esa situación o por ese lugar o por esa persona durante el día y no presta atención, ahí está la riqueza, ¿no? Porque está, porque puso el foco, puso la luz sobre algo que yo no veo, o que no le presto atención. Absolutamente, y eso es lo que me encanta de todos los autores que estuvimos trayendo, es como que revelan algo que totalmente, como decías, la cotidianidad tiene algo mecánico, algo que pasa todos los días, y por eso no nos damos cuenta que pasa, porque como pasa todos los días, lo pasamos por alto. Entonces, un poco el trabajo del escritor y de la lectura también, de la lectura de esa escritura, es detectar y desvelar esas cuestiones que pasan sin que nos damos cuenta ya. Viste que hay pensamientos que pasan un segundo, un microsegundo, y después ya se disfraza en otra cosa, pero de repente cuando ese pensamiento que dura un microsegundo y se disfraza de otra cosa, lo lees en un cuento, una novena o lo que fuera, hay una experiencia como de alivio y de revelación, quizás, ¿no? Como de... Y porque está en la superficie, ¿viste? Hay algo como que tomó esa dimensión, que por otro, que como pasó y uno no lo vio, no les prestó atención, o como una persona, ¿viste? Decir, pero yo no vi a esta persona todo este tiempo, ¿viste? Realmente ver, no registré lo que le pasa a esa persona, cómo fue cambiando, cómo... Y eso cuando el escritor cuenta la vida de una persona, de una circunstancia, una familia, un matrimonio, es alucinante, ¿viste? Es como... porque también ponen el foco en algo que supuestamente no pasa nada, ¿viste? Que desde afuera no pasa nada, es cotidiano. Hay un ejercicio ahí, ¿no? Sí. Y lo interesante también es que como que la cotidianidad, esto que uno dice, bueno, hay algo muy rico en lo cotidiano de cada uno, hay una búsqueda de sentido y de salir del acto mecánico y de poder ver todo con ojos nuevos y encontrar lo maravilloso, lo sorprendente, lo cargado de sentido de todo, una vez lo cotidiano es muy distinto para cada uno, ¿no? Entonces todos los autores que estuvimos viendo, por ejemplo, en el inspector, hablaba desde su cotidianidad y su cotidianidad tenía una búsqueda muy existencial, quizás muy profunda desde ese lado de la autoobservación casi obsesiva, pero a la vez hablaba de cuestiones casi universales, de la niñez, de sensaciones, de sentimientos que nos pasan a todos desde la niñez. Y Lucía Berlín, otra doctora de la que hemos hablado, también hablaba de su cotidianidad, pero ella más como cargada de frustraciones adultas, quizás, como el alcoholismo, o, bueno, cuestiones como mucho más problemáticas. Entonces, eso también es muy interesante, como lo cotidiano, hay un montón para investigar y para hablar sobre lo cotidiano, y a la vez es totalmente amplio. Y aparte porque por ahí la dinámica de la cotidianidad tapa todo supuestamente, y ahí es donde entra como un arqueólogo el escritor, y es carba y saca, porque supuestamente la cotidianidad tapa todo eso, ¿viste? Eso que pasa. Entonces, como el tipo va a la fábrica, vuelve, deja el coche, hace cosas, los domingos escucha, no pasa nada. Pero hay algo que el escritor descubre que nos cuenta ese personaje, que no solamente va y hace eso, y eso es alucinante, ¿viste? Cuando... Bueno, sí. Hay algo del misterio, ¿no? Sí. Como el misterio de lo cotidiano, el misterio mezclado con lo cotidiano, y me parece que ahí es donde irrumpe la literatura, ¿no? Como en la mezcla de las dos cosas. El misterio está todo el tiempo inmerso en lo cotidiano. Después todos los cuantistas norteamericanos de los que hemos hablado, Salinger, Carver, Schieber, Yates, todos hablan un poco de lo mismo, como cuestiones de la vida cotidiana, algunas son un poco más oscuras, un poco más... Son un poquito más pesadas, más como... Sí, otras más campechanas, como la cotidianeidad tiene mil formas, pero como que siempre está esta búsqueda de sentido, ¿no? Al final. Claro. La búsqueda de sentido en lo cotidiano. Pero todo tiene su, si se quiere, su profundidad, ¿viste? No es un drama... Porque como no pasa por lo psicológico, sino por lo humano, muchas veces el análisis, digamos, lo literario, entonces, bueno, a esta persona le pasa esto, a esta situación requiere esto, y es esa búsqueda de encontrarse desde ese lugar y al otro otra, ¿no? Es... Cuando el arte brinda, cuando... En este caso lo que vos decís, ¿no? Como que hay una unidad en todos estos programas de esto de lo cotidiano, y yo creo que es mucho más difícil contar eso, contarlo bien, digamos, que contar una cosa estrambótica y estrafalaria, pero cuando funciona, funciona de una manera maravillosa, porque uno se mira en un espejo muy amable a través de esas historias. Sí, porque aparte está esto que, bueno, que nos pasa y no sabemos que nos pasa, ¿no? Como que casi que no nos damos cuenta que nos pasa día a día, porque como es algo del día a día, casi que no lo vemos. Entonces cuando lo leemos, cuando un escritor en el acto de escribirlo lo nombra, es una experiencia muy fuerte, de una transformación, ¿no? De un aprendizaje, de una transformación alquímica. Sí, sí, totalmente. Es como un impacto, es decir, pum, ¿viste? Ahora, y ya lo que hablaba hoy con Tomás, uno no es más el mismo en un punto, aunque sea un 0.1%, pero esa experiencia sucedió y es real, que uno la vio o la experimentó o salió en uno a la luz a través de lo que, en este caso, a través de un libro, de una novela, de un cuento, lo que fuere, ¿viste? Se disparó eso que estaba en uno, ¿viste? Salió. Y lo que pasa es que a pesar de que va cambiando, porque va cambiando en los lugares, hemos visto cuartistas norteamericanos, argentinos, hemos visto novelistas japonesas, hemos visto novelistas francesas, algunos más claramente autobiográficos, y otros no, al menos en forma declarada, autobiográficos, y en un punto hay algo como universal, que nos une a todas las personas, en nuestra experiencia de la búsqueda de sentido en lo cotidiano, que a veces viene de retratar los sinsentidos, de detectar las cosas que no tienen sentido, las cosas que están fuera de fondo. Sí, la incertidumbre, un estado de... Es eso, eso es cotidiano también, y es humano. Sí, incluso cosas siniestras, ¿no? Samantha Suevlin, nuestra escritora argentina quizás más exitosa hoy, habla de lo cotidiano, en donde irrumpen cuestiones siniestras, pero estas cuestiones siniestras tienen que ver con la tecnología, o los agrotóxicos, que uno dice, bueno, no tiene que ver con lo fantástico, tiene que ver con algo realista, que de repente está conviviendo con nosotros. Entonces, me gustaba traer este tema de lo cotidiano, porque parece algo fácil, y en realidad ver lo cotidiano, es algo totalmente complicado, porque este tema de que necesita abstraerse uno, y ver eso que uno no está viendo todos los días. Totalmente. Y revalorizarlo. Qué lindo raconto. Bueno, da para mucho más. Sí, bueno. Da para mucho más, y ya lo seguiremos. Y lo seguiremos, y vos vas a seguir en la joda, y dale. Vos seguís festejando. ¿Me escuchan de fondo? Porque yo no tengo que concentrarme, pero de fondo tengo un poco de ruido. No se escucha nada, querida. Bueno, mil gracias, un abrazo grande, un cariño grande a la chica de Perotá Chingó, a Javier, y nos encontramos la semana que viene, y por supuesto, las coordenadas de La Libro Dante, a vos, te pido. La Libro Dante, punto com, punto ar, Instagram, La Libro Dante. Inés. Y ahí charlaremos todo lo que queramos. Perfecto. Y no te olvides de La Hojarasca para el viernes que viene. La Hojarasca. Tomo nota. Exacto. Un beso grande, Inés. Muy buen fin de semana largo. Un beso para todos. Muchas gracias. Igualmente. Chao. Chao. Para el rincón caliente me voy Para el rincón caliente me voy Mamita déjame ir Mamita déjame ir Que me quiero divertir Que me quiero divertir Mamita déjame ir Que allí se goza mejor Con los pasillos te oí Para el rincón caliente me voy Música Para el rincón caliente me voy Yo me voy Para el rincón caliente me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Baila en el rincón caliente Yo me voy Yo me voy Para el rincón caliente me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Música El rincón caliente lo que está sonando Manuel Guajiro Mirabal Yo me voy Yo me voy Para el rincón caliente me voy Yo 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 me voy 850 85 49, es nuestra línea de WhatsApp para que nos envíen mensajes de texto o de voz y también a nuestra página de Facebook como La Exploración Dérmica. Y así de a poquito vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, un programa totalmente visual de experiencia, de anécdotas. Me gusta mucho compartir con ustedes cuando nuestros invitados cuentan un poco cómo llegaron a donde están. Por eso dije contar la propia historia, porque eso hace a uno y yo creo que todos desde el punto de vista más honesto y desde el punto de vista más humano podemos interesarnos por la vida del otro. No desde la óptica o desde el punto de vista de un programa de Chimento, sino cómo el otro llegó, por qué es, qué es, cómo llegó hasta dónde está. Hoy fue la historia de Tomás Bott, que desde el barrio de Belgrano, desde ahí de Pampa y La Vía, y ahora triunfando y siendo uno de los mejores production designers en Los Ángeles. Y cuando uno ve a la persona en la función que tiene, difícilmente o el tiempo o la costumbre a uno lo invitan o lo lleva a que uno pregunte cómo llegó hasta ahí. A mí en lo personal siempre me interesó y me interesa. Así que yo muy contento de poder compartir con ustedes en este viernes esta conversación en formato radial, en esta mesa, con ustedes esta maravillosa historia y esta profesión espectacular y este servicio que tienen los diseñadores, los production designers, para que uno pueda ver una serie o una película. En los controles, el señor Gerardo Subirana. Nuestras columnistas, Alejandra Cruz e Inés del Mazo. Eugenio Zanetti también como columnista mensual. En los cuentos, Cristina Banegas y Eleonora Wexler. Los poemas de Nelva Valenzuela. Este equipo de exploradores que todos los viernes a la noche los esperamos a ustedes, que sin ustedes esto no existe del otro lado, para que nosotros podamos hacer este programa llamado La Exploración Dérmica. En la producción ejecutiva, Alejandra Piagli. Y en la producción general y comercial, Pablo Foco. Yo soy Ubaldo Kramer y de esta manera me voy hasta el viernes que viene. Que tengan un excelente fin de semana largo y los esperamos. Chau, muchas gracias. Chau.